La función inversa es aquella que al componerla con la original da x. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado tiene como inversa la operación contraria del cuadrado que es la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque si yo hago f compuesta con f de menos 1, de x me queda f de raíz de x, que es raíz de x al cuadrado. ¿Y raíz de x al cuadrado cuánto es? x. Igualmente, si hago la inversa compuesta con la función, me queda raíz de x al cuadrado, que sería también x. Entonces, vamos a empezar a aprender cómo se calcula la inversa de una función. Se puede calcular. Hay algunas que son inmediatas, como esta, pero el resto se pueden calcular. Por ejemplo, de f de x igual a x más 2, el proceso es muy simple. 1. Sustituyes f de x por y. Luego, cambias. Donde haya y pones x y donde hay x pones y. x es igual a y más 2. Y luego, hay que despejar y. Sería igual a x menos 2. Entonces, la función inversa de x más 2 es x menos 2. Lo cual es bastante lógico. ¿Qué es lo contrario de sumar 2? ¿Qué es lo contrario de sumar 2? Restar 2. Ahora, un poquito más. f de x igual a x partido 3. Seguimos el proceso. Donde pone f de x, ponemos y. Cambio la x por la y y la y por la x. Y despejo la y. El 3 pasaría multiplicando. Entonces, la función inversa. De x partido 3 es 3x. Lo contrario. Dividir entre 3 es multiplicar por 3. ¿Vale? No. Estas son fáciles. Te puedo poner 2 a la vez. Por ejemplo. 3x menos 4. Cambio. Y me queda. 3x menos 4. Cambio la x por la y. La y por la x. Paso el menos 4. Y paso la y dividiendo. La función inversa sería. x más 4 partido 3. Lo contrario de multiplicar por 3. Si restas. Restar 4 es primero. Sumar 4 y lo que de lo divides entre 3. ¿Vale? Estas son facilitas.